Cuatro, tres, dos, uno, va! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos con la mano! ¡Vamos con la mano! ¡Vamos con la mano! ¡No es la mano! ¡Sí! ¿Quién te va a ir a la cola? ¡Uno, vea! ¡Gamiel, Gamiel, Gamiel! ¡Eso malo! ¡Eso malo! ¡Dame! ¿Nadie le está contando? ¡Nueve, dos, ocho, siete, seis, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ya se ve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Uno! ¡Des! ¡Uno! ¡Des! ¡Cuatro! ¡Sino! ¡Des! ¡Des! ¡Espergadrón! ¡Y el espergadrón! ¡Uno! ¡Están metiendo ahí! ¡Metieron! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Eso espergadrón! ¡Eso espergadrón! ¡Eso espergadrón! ¡Gracias!